Gracias a que, pues bueno, próximamente vamos a estar terminando o finalizando la quinta temporada de Miraculous Ladybug Vamos a estar analizando cuáles serían las siguientes tramas, ojo, no tomando spoilers de la Biblia de la sexta temporada Pero vamos a estar analizando un poco de las siguientes tramas que podrían ocurrir Basándonos sobre los capítulos ya vistos de esta quinta temporada Así que comencemos con este nuevo video Somos tú y yo Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca Nadie podría reemplazarte Antes de iniciar con este nuevo video, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram Llamada LadyNoir-MLB25 Donde subimos actualización de la serie Pues bueno, como ya hemos visto, ya pues la temporada 5 está a punto de finalizar Ojo, este video no va a contener ningún spoiler de la sexta temporada de la Biblia ¿Ok? Así que ustedes, para estar tranquilos, ustedes saben que en este canal nosotros no mostramos nada de eso Así que bueno, basándonos en un poco las cosas ya mencionadas, confirmaciones y así Pues que, ¿cuáles serán las siguientes tramas de la sexta temporada? ¿Cómo sabemos la sexta temporada? Va a tener un nuevo villano Un nuevo villano Lo repito Un nuevo villano para este arco argumental Ese segundo arco argumental Ya que sabemos que en esta quinta temporada se cerrará este primer arco argumental O sea, Gabriel, Natalie, Emily, todo eso, ¿cierto? Entonces, pues en esta quinta temporada tendremos este nuevo arco argumental Con un nuevo villano, una nueva trama, un nuevo enfoque en la serie Obviamente, pues me imagino que las tramas principales serían los akumatizados y cosas así Pero esa sería una de las nuevas tramas que estaríamos viendo en esta sexta temporada Ahora, también podríamos empezar a ver el cuadro amoroso ya cumplido Casi en su totalidad Por lo menos ya el Adrinet realizado Y probablemente el Lady Noir y el Marichard y los otros ships que ya se estén realizando Entonces, pues bueno, puede ser que el ship amoroso sí vaya a ocurrir Ahora, también tendríamos que mencionar un poco sobre Como sabemos, la revelación de identidades Para que ocurra el cuadro amoroso Las identidades tienen que estar pues ya reveladas Para que el cuadro amoroso ya pueda estar por fin enamorado entre todos, ¿cierto? Sea Adrien con Marinette Ladybug con Adrien Adrien con Ladybug O Marichard O lo que sea O Lady Noir Con tales que eso tiene que estar todo conjunto Para que pues pueda ocurrir Y así sucesivamente Entonces, muchos han especulado Y pues bueno Ya llevamos tres tramas Ahora, la recuperación de todos los Miraculous Yo creo que ya es momento de que Ladybug recupere los Miraculous Con la ayuda de los demás De Cat Noir Y con los guardianes Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ya creo que es momento de que Ladybug vaya y recupere sus Miraculous perdidos Que pues bueno Ya creo que en esta temporada sí los va a recuperar Aunque solo ha recuperado el del conejo Claro está Pero creo que ya es momento de que Ladybug empiece a recuperar sus Miraculous Y pues los vuelve a estar repartiendo como los hacía en la cuarta temporada Y en la tercera Y así sucesivamente Y en la segunda O pues bueno Ya se los quedará para ella misma Y pues así sucesivamente Esas son algunas tramas Este es un video un poco corto Con algunas informaciones que ya se nos ha revelado Y ya hemos tenido, chicos, ¿ok? Para que estén tranquilos Nada de la Biblia de la sexta temporada Ni nada de eso Ustedes saben que en este canal Pueden estar tranquilos No siendo más Suscríbanse Denle like a este video Comenten Y pues bueno Bye, bye